En definitiva, esto es definitivo, y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe el porqué de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar que llegamos tarde, caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera, las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des por hecho ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Y asimilar Que llegamos tarde, caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Y el inventó las reglas Si nos conociera Si nos conociera, las cambiaría Él lo aseguró El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra ¡Gracias!